Las bolsas europeas han cerrado este miércoles su tercera sesión consecutiva de ganancias, lo que ha permitido al IBEX 35 superar por fin la barrera de los 11.500 puntos. Y todo a ello pese a las dudas sobre el futuro de Grecia que han hecho caer la cotización del euro. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca como muy interesante el movimiento de este miércoles en el IBEX 35, que ha sido capaz de cerrar con claridad por encima de la resistencia que presentaba en los 11.504 puntos. Tras este movimiento no tenemos resistencias hasta los 11.684 puntos. Y por encima los máximos anuales en 11.884 puntos. Según este analista, si a ello unimos que el martes todos los índices europeos superaron las resistencias que presentaban en los máximos previos, no descartamos que en las próximas sesiones nos acerquemos una vez más a los máximos anuales. Eso es todo. Más información en Bolsamanía.